Hola amigos de Ventana Verde, bueno, hemos estado viendo un poco hace un rato el patio de los naranjos de Sevilla, de la catedral, que era donde estaba la mezquita, pero esa era la segunda mezquita. Ahora estamos en lo que queda de la primera mezquita construida en el año 829 por Alderramán II. Ya veis que está semi-enterrada, tiene una fuente muy singular, construida en mármol de color gris, y es una de las piezas más antiguas que se conservan en Andalucía. Bueno, veis un poco, esta era la mezquita más grande que existía en esa época. Entonces, en el año 828, bueno, sabéis que los vikingos llegaban hasta el Guadalquivir, llegaban hasta Cádiz, a lo que hoy es Cádiz, porque los vikingos tenían una gran industria que necesitaban salmuera para conservar todo ese bacalao que pescaban, y otros pescados, lógicamente. Entonces, bajaban al sur, a esta zona, para abastecerse de sal, y se llevaban la sal para Noruega, para los bellos Suecia, para los países bálticos, para toda esa zona, y entonces, en esa época, hicieron un gran ataque, muy importante, a esta mezquita, intentando incendiarla, pero la verdad es que no pudieron incendiarla, y todavía, pues quedan, digamos, restos que nos permiten constatar que esta fue la primera mezquita que hubo en Sevilla. Pues nada, es una curiosidad más, nada más. Hasta pronto.